Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Manuel Mireles, Estasnislao Beltrán e Hipólito Mora, así como el padre Gregorio López Jerónimo y el segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Marat Paredes Montiel, plantearon al PRDistas diversas necesidades. Más de dos horas fue lo que duró el encuentro a puerta cerrada, en la que se abordaron temas como los desplazados, los huérfanos y las viudas de los ciudadanos abatidos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Los autodefensas ya se encuentran dentro de Morelia y actuarán cuando lleguen los grupos y líderes del movimiento, afirmó José Manuel Mireles Valverde. Ya hay un gran porcentaje de comunitarios y de autodefensas dentro de la ciudad, ya están dentro de la ciudad, ahorita no van a actuar hasta que vayamos todos. Mireles Valverde aseguró que diversos grupos de Morelia solo están a la espera de que lleguen los líderes para ponerse la camiseta y unirse. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. En Morelia no entrarán las autodefensas, afirmó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina, contrario a la declaración de José Manuel Mireles, que en breve ingresarán. El comisionado Alfredo Castillo ha señalado y yo me quedo con lo que dice el señor comisionado. Que es que Morelia y el señor gobernador también han señalado que Morelia no estarán. Destacó que en la capital michoacana se vive un estado de derecho, por lo que no es necesaria la presencia de las autodefensas. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. No es necesario el ingreso masivo de grupos de autodefensa a Morelia, con que entren unos cuantos, acompañados de las fuerzas federales, a indicarle las casas de los criminales, que ya están plenamente identificadas. Manifestó Hipólito Mora, uno de los líderes y voceros del movimiento. Nos podemos quedar en la orillita o en las entradas y con dos o tres que vayan de nosotros a señalar las casas donde viven los templarios. Estoy seguro que se limpia Morelia, Uruapan o cualquier otra ciudad. Consideró que no es necesario su incursión masiva a la capital michoacana. Hipólito Mora aseguró que ya tienen identificados los hogares de los criminales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, de Morelia, José Maldonado López, solicitó no crear incertidumbre en la gente respecto al posible ingreso de las autodefensas a la capital del estado. Lo más importante es que no se genere una incertidumbre por este tema de las autodefensas. Yo creo que hay mucha gente, o toda la gente moreliana, pues está con su rutina diaria, las señoras llevándose a la escuela. Yo creo que no hay que crear esta incertidumbre porque no hay necesidad. Maldonado López dijo que los empresarios y prestadores del servicio turístico se encuentran tranquilos y trabajan con normalidad. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Grupos de autodefensa han estado a punto de capturar a los principales líderes templarios. Actualmente hay en la sierra un despliegue de más de 3.000 hombres, buscándolos, afirmó José Manuel Mireles Valverde. Ahorita hay un operativo muy grande donde tenemos más de 3.000 compañeros autodefensas en la sierra de Cualcomán y Aguilía. Andamos cerca de algunas cabezas grandes. El líder de los autodefensas aseguró que la tuta caerá en las próximas semanas, pues lo tienen bien ubicado, y comentó que está con el chayo, a quien esperan a abatir, pues dijo vivos no se dejarán agarrar. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El padre Gregorio López Jerónimo, vicario de la diócesis de Apatzingán, aseveró que hay cuatro sicarios contratados para asesinarlo. Dijo conocer y saber el nombre del sicario que lo amenazó de muerte, y quien a su vez fue contratado por el crimen organizado. Sí, sí, sí. Tengo hasta quién es el sicario que está en el trabajo ese. El nombre del sicario. Son cuatro personas ya pagadas para ese rublo. El presbítero aseguró que las amenazas han sido de manera personal, que incluso uno de los sicarios se reunió con él y le dijo que cuánto le pagaba para evitar el atentado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El dirigente de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega, exige la abrogación de la Ley de Educación en Michoacán por violentar todos sus derechos laborales. Anunció que se mantendrán el plantón en el centro de Morelia y la toma de la Secretaría de Educación, además de más movilizaciones. Y no le encontramos ninguna bondad. Ninguna bondad le encontramos a esta ley. Por lo tanto, exigimos la abrogación de la ley estatal. En rueda de prensa, el líder sindical aseguró que el Congreso local se valió de una estrategia amañada para aprobar esta ley sin tomar en cuenta a los principales actores. Las clases no serán suspendidas por el momento, según Juan José Ortega. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La mañana de este lunes, más de 400 personas, entre trabajadores y población en general, fueron evacuadas del edificio del Poder Judicial de la Federación, luego de que se recibió una llamada de supuesta amenaza de bomba. La amenaza, que resultó ser falsa, se registró el filo de las 11 horas y originó una fuerte movilización de elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal y Estatal, así como de Protección Civil, que de inmediato procedieron a evacuar a los empleados ante el temor de que la amenaza fuera real y se registrara una tragedia. Información extraoficial señala que uno de los empleados de los tribunales federales recibió una llamada telefónica donde se le advertía que el artefacto explosivo sería detonado. Tras la averiguación del inmueble, personal castrense especializado en explosivos realizó una búsqueda minuciosa del artefacto sin resultar positivo. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Líderes de los Movimientos Sociales México Unido contra la Delincuencia y ProVecino se manifiestan en contra de la operatividad de las autodefensas, porque aseguran es un movimiento que aglutina a delincuentes que aprovechan del entorno para cometer ilícitos. Hablar de autodefensas es un tema muy complejo, multifactorial. Habrá autodefensas verdaderamente que lo han hecho con buena voluntad, pero también sabemos que hay otros que han utilizado este espacio para disfrazar, gente que, no en el fondo, sino en su actividad diaria, son delincuentes. Al encabezar en Morelia la firma de convenio México Unido contra la Delincuencia, con Alep Comunidad Segura, formando ciudadanos en la cultura de la legalidad, se pronunciaron a favor de que la autoridad cumpla con su encomienda y evite que la población haga justicia por su propia mano. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. A fin de apoyar a sus agremiados en el uso de las innovaciones tecnológicas y adelantos digitales, la Canaco Morelia inauguró la Sala de Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICS, Don Luis Torres Villicaña. El presidente de la Canaco Servitur Morelia, José Maldonado López, destacó la labor de Luis Torres Villicaña al frente del organismo empresarial. Don Luis fue presidente de esta gran institución en el año de 1957. Don Luis compró este hermoso edificio en la cantidad de 120 mil pesos y realizó 200 pagares de 500 pesos cada uno. Destacó la importancia de la capacitación a sus agremiados en el tema del Internet para las empresas en crecimiento. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.